¿Cómo están amigos y amigas del canal de Homo Academicus? En esta oportunidad tenemos una nueva presentación. Estaremos hablando acerca de la teoría del trabajo social, de la reproducción social. Antes de empezar, recordarles que pueden descargarse nuestras presentaciones visitando el enlace que está en la descripción. Comencemos. Entonces, la teoría del trabajo social, de la reproducción social, es una teoría social crítico que surge en los años 70 del siglo XX, que desde un enfoque sociológico educativo considera que el sistema educativo contribuye a la reproducción de las estructuras sociales de las clases dominantes. Es así que plantea que la educación es un sistema que reproduce y legitima las desigualdades sociales existentes, en el que la educación y la cultura no solo son herramientas para adquirir el conocimiento, sino como medios para perpetuar la dominación de las clases dominantes. Y en este entendido, el objetivo central de esta teoría es el de comprender cómo las desigualdades sociales se mantienen a través de las instituciones educativas y cómo éstas pueden ser intervenidas para reducir las brechas entre los grupos sociales. Entonces, los principales representantes de esta teoría van a ser Pierre Bourdieu, sociólogo y antropólogo francés. Fue uno de los más destacados de la sociología contemporánea, que desarrolló una amplia obra teórica que abarcó temas como la educación, la cultura, la política, el arte y el campo sociológico. Además, Bourdieu es reconocido por sus teorías del constructivismo estructuralista y la teoría del campo social. Es así que entre sus obras más destacadas, en colaboración con Jean-Claude Passeron, sobresalen La reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza de 1970 y Los herederos, los estudiantes y la cultura de 1964. Es así que Bourdieu plantea que el sistema educativo es un sistema que reproduce las estructuras dominantes y por ende las desigualdades, y para ello plantea que se debe intervenir desde el trabajo social para reducir las brechas entre los grupos sociales. Por otro lado, otro de los representantes de esta teoría va a ser Jean-Claude Passeron, nacido en 1930, que a la fecha tiene 93 años de edad, estudió filosofía, sin embargo se inclinó más por la sociología y fue profesor universitario de epistemología en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en la Universidad de París y la Universidad de Nantes, y es reconocido por sus estudios sobre la sociología de la educación. Es así que entre sus obras más destacadas, en colaboración con Pierre Bourdieu, sobresalen la reproducción de elementos para una teoría del sistema de enseñanza de 1970 y los herederos, los estudiantes y la cultura de 1964. Es así que Passeron plantea que si bien el sistema educativo y la cultura es un medio para adquirir conocimiento, también es un medio de reproducción de desigualdades de las estructuras sociales dominantes. Es así que desde esta teoría, la educación es vista como una violencia simbólica y esto va a ser entendida como la capacidad de imponer significados e interponerlos como válidos o legítimos ocultando las relaciones de fuerza en las que se sustenta. Y es así que desde la acción pedagógica se va a entender que toda acción pedagógica es violencia simbólica que implica la imposición de un doble arbitrario cultural en el que la clase dominante busca asegurar la reproducción de las condiciones materiales de su existencia. Y desde la autoridad pedagógica en el que el maestro impone de manera legítima un poder arbitrario en el que reproduce las mismas estructuras dominantes y la relación del maestro estudiante es vertical y autoritario en el que el maestro es el que tiene el conocimiento. Y desde las relaciones de fuerza, la clase dominante impone un sistema educativo sin considerar las otras formas de conocimiento de las demás clases o culturas. Es así que las relaciones de fuerza es desigual y vertical y ésta permanece oculto. Y finalmente desde la imposición de la conducta, a través de la educación se impone la conducta del individuo en el que la conducta que no esté adecuado al sistema de la clase dominante va a ser considerado como una conducta anormal y el cual va a ser estigmatizada y se van a generar prejuicios sobre estas conductas no adecuadas. Entonces, tanto Bourdieu como Jean Claude consideran seis elementos que hacen a la reproducción social los cuales son la educación, la cultura, la economía, la política, la religión y el género. Entonces, la educación como elemento de la reproducción social va a ser considerada como un sistema de reproducción de los sistemas y estructuras dominantes. Desde el planteamiento de Althusser podemos decir entonces que la educación va a ser considerada como aparatos ideológicos. Y la cultura como elemento de reproducción social entendida en el que a través de las prácticas culturales se reproducen las estructuras de las clases dominantes como una imposición simbólica de las formas de pensamiento y conducta. Y la economía que a través de la reproducción de los modos de producción las relaciones de fuerza de trabajo van a contribuir a lo que es la reproducción social del sistema dominante. Y así también en la política se reproduce el poder y la ideología como mecanismos de dominación y la religión como uno de los elementos de la reproducción social mantiene la sumisión de las clases dominadas. Y a través del género los sistemas de la clase dominante imponen las conductas con relación al hombre y la mujer. Tales son los casos del sistema patriarcal y machista. Y en este entendido, a través de estos elementos se reproduce la sociedad en el que se mantienen las estructuras sociales de las clases dominantes. Entonces, la metodología de intervención de la teoría del trabajo social de la reproducción social se enfoca en la promoción de la igualdad de oportunidades para reducir las brechas de desigualdad en la reproducción social. Así también se enfoca en la transformación de las estructuras educativas que se adapten a las necesidades y su entorno social de las clases dominadas. Y también va a estar enfocada en trabajar con familias, comunidades y grupos sociales para cambiar las percepciones y prácticas que perpetúan la reproducción social dominante. Así también la metodología de intervención de la teoría de la reproducción social va a estar enfocada en la justicia social como una herramienta esencial para lograr la equidad, igualdad e inclusión social para mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables. Y finalmente, a manera de conclusión, vamos a decir entonces que la teoría del trabajo social de la reproducción social es una teoría social crítico que surge en los años 70 desde un enfoque sociológico y educativo que plantea que la educación es un sistema que reproduce y legitima las desigualdades sociales existentes y tiene como objetivo central el de comprender las desigualdades sociales e intervenir para reducir las brechas entre los grupos sociales para una sociedad con justicia social. Así también distingue seis elementos que hacen a la reproducción social los cuales son la educación, la cultura, la política, la economía, la religión y el género. Y finalmente, si bien la educación puede ser utilizada para perpetuar las desigualdades sociales Bordiu y Jen Cloud nos va a decir que la educación también se puede transformar como una herramienta que promueva la igualdad de oportunidades y la justicia social. Bien, hasta aquí amigos y amigas del canal de Homoacademicus espero que les haya gustado la presentación recordarles que pueden descargarse nuestras presentaciones visitando al enlace que está en la descripción y no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales hasta una próxima oportunidad